¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se trepa su cuello mientras que otra amiga lo ataca por el lomo y sin banderilla. A su madre pavón, el español chapó cintura, mientras que su otra amiga sigue con el trencito. Estas chicas no pierden el tiempo, así que cachete con cachete, vueltita y... Eso no fue un beso. A ver, repita, señor director. No sé. De repente la chica solo le preguntaba algo al oído, pero ella iba por más y le zampa un besito bien provocador muy cerca de sus españolísimos labios. Pero el torero se niega a dar la estocada final y zapa como pocos no harían. ¡Olé! Donito, tenías que retirarte nomás. ¿Qué haces volviendo a la pista de baile? Y otra vez la flaquita que se le prende del cuello. Señor director, congiene esta toma y acérquela. Si bien cerquita, ¿quién podrá ser? Ella o quizás... Bueno, saque usted sus propias conclusiones. Muy bien. Yo la verdad no voy a dar ninguna opinión al respecto. Ya tengo mi manera de pensar. Igual la mía que coincidimos. Creo que compartimos la misma manera. La persona indicada para, en todo caso, hacer el comentario. Lo que fue la misma persona, me refiero a Antonio Pavón, quien dijo yo quiero dar mi descargo, tengo un comentario que hacer, tengo que decir algo. Así es que, este es el combate. Antonio Pavón, bienvenido nuevamente, que tenemos bastante preocupado, consternado. Bueno, lo único que vamos a hacer nosotros en este caso, como lo dijo Renzo, es escuchar exactamente qué es lo que tienes que decir al respecto. Lo primero, ante todo, pedirle disculpas a Sheila, la mamá de mi hijo, que para mí es lo más importante del mundo. Sheila es lo que yo más amo en esta vida, igual que Antonio. Y bueno, pedirle disculpas, pues, porque quizás he tenido un comportamiento indebido. Creo que, bueno, todo el que me conoce a mí sabe que soy un chico aritmático, controvertido, hablo con uno, con otro, simpático, cariñoso, y, bueno, no hago las cosas de mala fe. En este caso, bueno, pues, estuve bailando en la discoteca y, bueno, pues, no fue un comportamiento exactamente como el que debe llevar un caballero o el papá de una familia. Si soy consciente, quiero pedir perdón con todo mi corazón a Sheila, a Antonieto, a toda la familia y, bueno, decirle que esto no volverá nunca a ocurrir en mi vida, que por mi parte yo me entregaré a Sheila, a Antonio, a mi familia y, por supuesto, me entregaré a combate con toda la seriedad que me caracteriza normalmente y la gente que me conoce sabe que me suelo comportar como un caballero. Disculpa. Es difícil de aceptar algún tipo de pregunta. No, en realidad lo que yo creo que viene al caso ahorita es tú sabes perfectamente que mucho antes que tú llegaras acá Sheila inició lo que es combate y Sheila es una persona muy querida, muy respetada no solamente por los fans y por la gente que la sigue sino por absolutamente todos los que estamos acá. Muchos de los amigos... Sí, hay dos... Perdón que te corte, Pedro, pero sí, efectivamente lo que pasa es que hay... Generalmente las chicas son las que se apoyan mucho en este tipo de temas y los amigos en general. Yo creo que hay dos personas que tienen una postura frente a esto también tienen su propio comentario que son... No sé, quisiera comenzar con Diana que creo que tiene algo que decir al igual que Yida y nos gustaría escucharla para ver qué es lo que pasa por la cabeza de usted luego de escuchar también las palabras de Antonio Pavón. Bueno, en realidad era lo único que quería escuchar de su parte como saben, Sheila y Yida y yo hemos estado mucho tiempo juntas hemos escuchado muchas veces momentos difíciles de Sheila y en realidad mi primer pensamiento no fue lo que él había hecho sino Sheila en la casa con Antoñito eso fue mi primera preocupación y yo creo que ahí debe estar el respeto yo sé que las imágenes no dicen nada pero el respeto ante Sheila, que está en la casa con el bebé a mí me preocupa cómo puede estar ella porque creo que tiene poco tiempo de... de haber nacido el pequeño y no creo que era lo más debido yo pienso que cuando una persona va a trabajar porque así va a trabajar has podido estar con las amigas y todo y tampoco no me parece muy bien el comportamiento de esas personas porque también se les conoce a una de ellas y me parece también fuera de lugar porque conoce a Sheila me parece totalmente desubicado de su parte solamente te pido Antonio que tengas cuidado porque yo a Sheila la quiero mucho la estimo mucho y sé lo sensible que es sé que cómo debe estar ahora yo sé que su relación no se va a terminar por una tontería que va a salir en un programa absurdo que han vendido eso como si fuera una cosa mucho más fuerte pero no hay que caer en la trampa de que pueden poner a esas personas mala onda con mala intención y mi preocupación en el primero momento ha sido Sheila y el bebé no quiero que ustedes realmente pasen un problema porque en realidad yo siempre conversé con Sheila y siempre le dije que estaba muy feliz de que te haya encontrado porque siempre te sentí un hombre muy sincero bueno y a ella la vi muy feliz de que llegaste a su vida y no quiero que por una cosa así se arruine una relación tan bonita Muy bien, palabras de Diana Sánchez Muy claro y definitivamente creo que es una preocupación que tiene que tener Antonio Así es Es una preocupación que es esencial Gida, tú la conoces desde que llegó acá a Sheila y has pasado de todo con Sheila al igual que Diana ha sido paño en lágrimas en muchas situaciones con Sheila Sí, sin ningún afán de echar más leña al fuego aclarar un poco que es un tema de respeto pero más no respeto hacia Sheila sino hacia la familia porque ya ellos no son una pareja de enamorados no son novios son una familia ya tiene el fruto de su amor que es Antonito y él antes de hacer cualquier cosa tú Antonio, tú sabes lo que yo te quiero tanto como quiero a Sheila y tienes que pensar en el bebé en el bebé en el futuro que le quieres dar si quieres realmente que crezca en una familia constituida ese bebé merece respeto tanto como la madre de tu hijo y realmente espero que eso te sirva para que te des cuenta de que por un momento de tontería de chivolada porque eso es falta de madurez puedes perder algo tan importante como es tu familia tu esposa porque para mí no necesitan papeles sino es tu mujer la que le cambia los pañales a tu hijo la que le ha de lactar por un rato de diversión con unas chicas que no voy a decir nada más perdón que te corte esto podríamos hablar mucho más sabemos lo que piensas ya diste tus palabras imagino que mañana podríamos conversar un poco más del tema si es que tú quieres seguir hablando porque nos queda muy poco para terminar el programa y tenemos que terminar con la última competencia del día espero que haya quedado clara la situación para ti y para todos gracias a ti Antonio gracias Antonio vaya un costado gracias por vamos entonces